Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos perto Ahora todos los meses facturamos de esto La baby llamando, ¿sabes quién manda en esto? A donde vayamos tenemos todo el respeto En la calle el calentón Si tú roncas pero vayas con bendición Con un par de percos los míos matan los de emoción De cuarenta en la cabeza, cabrón es mejor que tu última petición Ahora ella te contamos La baby clara que cuando me llaman les caigo Sabes que voy pa' encima, yo nunca me descaigo Ella sabe que en la calle tengo el mando, yeah Quiere que le quite ese panty chanel En todos los paris solo va a prender Quiere que la castigue, soy su lucifer Papi no están en na', no lo puedo ni, yeah Tu baby no me pones pero Cabrón, ambos sabemos que le encanta el wey Y yo que solamente quería un bellaqueo Yo no le miento de amor, yo no sé na' de eso, yeah Yo solamente quiero money, money Que ahora te quedaste en el lobby, lobby La estrellada tengo las fortis Con estos locos solo hablamos de money, yeah Yo solamente quiero money, money Que ahora te quedaste en el lobby, lobby La estrellada tengo las fortis Con estos locos solo hablamos de money, yeah Ahora le ya te contamos La baby clara que cuando me llama le caigo Sabes que voy pa' encima, yo nunca me descargo Ella sabe que en la calle tengo el mando, yeah Quiere que le quite ese panty chanel En todos los parties solo va a vender Quiere que la castigue, soy su lucifer Papi no está en nada, no lo puedo ni ver Sabes pendiente a la cartera Violamos y quiere la convicción En ella quiero comerte entera Imagina todo lo que quiera hacerte En la cama le van a determinar Y eso lo sabe, yo sé que te lo imaginas La trama es corta pero queda más página Del agua y ya no queda casi nada Dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas Yo soy tu venta, el mami, tú eres mi lunática Prende y quememos de la exótica Ahora le ya te contamos La baby clara que cuando me llama le caigo Sabes que voy pa' encima, yo nunca me descargo Ella sabe que en la calle tengo el mando, yeah Quiere que le quite ese panty chanel En todos los pa' y se lo va a prender Quiere que la castigue, soy su lucifer Papi no está en nada, no lo puedo ni ver Si prendiente a la cartera Dile Jerico Quiere que me prendera Pablo Cortés Yo soy tu venta, yo soy tu venta, no lo puedo ni ver Quiere que la castigue, soy su lucifer Papi no está en nada, no lo puedo ni ver Papi no está en nada, no lo puedo ni ver Papi no está en nada, no lo puedo ni ver